Ahhhh Y me enfrento a mirar el sueño de tu mujer ¡Ustedes! Yo sigo siendo el tiempo que me confunde ¡Vamos! Antes no podía verte Y aquí me quiten las venas Veo que mueres por eso Y si te vas, ¿qué me da? Todo lo que siempre soñé ¿Y qué le dirá al corazón? Que jamás nunca te detendré Y si te vas, ¿qué me da? A mi manera, por lo más Y a mi manera Y a mi manera, por lo menos Y a mi manera, por lo menos Y a mi manera, por lo menos Y a tus sueños, es el que quisiera Y en mi casa, por lo menos Y por lo menos, por lo menos Y para mi manera Y en mi forma, por lo menos Todo lo que siempre soñé Como nos dicen Con mi Grey chasera que siento Sin todo, también, lo que siento Con tu mereces todo Un poquito de todo Y si te da, ¿qué me da? Si te quedas Mira que mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti porque el mundo da cabeza Pero no es el chocolate y quiero regalarte Y lo hacemos para ti Y si te vas, ¿qué te dará? Todo lo que siempre soñé Quiere llegar con la suerte Que jamás nunca te entendé Y si te vas, ¿qué te dará? Que a mi manera De tener una noche Te daré a tus sueños Y si quisieras Si te quedas Si te quedas Borra el mundo Para no tener más Si te quedas mucho Si te quedas mucho Si te quedas Si te quedas Si me dejas Voy en plata y cobra Si te quedas 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 Todo lo que siempre soñé Quiere llegar con la suerte Que jamás nunca te entendé Si te quedas Si te quedas Si te quedas Cuando tú te quedas Pero lo que simplemente soñé Y si te quedas Si te quedas Es también No lo sé No lo sé No lo sé Muchas gracias. Gracias.